Tenemos con nosotros un invitado habitual en la segunda temporada y ahora en esta tercera temporada también queremos seguir manteniendo el vínculo y si es posible acrecentarlo. Se trata de Gabriel Sibinian, coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos del Warside de la Facultad de Filosofía y Letras de la Fumba. Te cuento, Gabriel, y te saludo. Contándote que en siete u ocho de los programas hablamos del libro que escribieron entre Lautaro Marri, Biel Barlucea y otros colaboradores que editaron el año pasado por la editorial Canaan que se llama El Negacionismo de la Análoga. Nota sobre la cuestión de Palestina y Independencia del Anticisionismo. Repito que es editorial Canaan y a nosotros nos pareció muy interesante y por eso lo leímos, porque sobre todo hablaba de muchos temas que por ahí se ponen en duda o se dan conceptos falsos a Dredin para favorecer a la causa israelí. Nos gustaría que nos dijeran, ¿en librería se puede conseguir o se puede bajar por internet? ¿Cómo es la posibilidad para acceder al libro? Yo por suerte lo tengo, pero para otros oyentes. Bueno, ¿cómo estás, Santiago? Buenas tardes a vos, a toda la audiencia. Bueno, sí, se puede conseguir. En realidad hay una librería que distribuye en estos momentos desde hace poquito tiempo en realidad los libros de la editorial Canaan, la casi treintena de libros, más de treintena de libros, perdón, que publicó el profesor Saad en su momento y los que pudimos publicar nosotros como su continuidad, que se llama El Espejo. Si ustedes la buscan, es una librería que está situada en Córdoba, pero distribuye hacia todo el país. Ya tenemos experiencia en ese sentido. Así que los libros se pueden conseguir. Tienen sus páginas en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y se puede hacer el pedido. Está todo el catálogo del Canaan, con los precios y demás. Y luego nosotros habitualmente también llevamos los libros en las actividades. Por ejemplo, ayer hubo una actividad muy importante en la Embajada de Palestina por los 76 años de la NACOBA, y ahí también llevamos los libros. En general son las dos vías de acceso más adecuadas, o a través directamente de la librería, distribución, o si no, en nuestras propias actividades, en general, cuando no lo permiten, por supuesto, llevamos los libros. Así que esas serían las vías de acceso a este material. Al libro El Negacionismo de la NACOBA y a todos los libros del Canaan. Bien. Bien. Sobre todo los libros de Edward Said, que son muy interesantes y no se consiguen tan fácilmente. Por ejemplo, Orientalismo y otros libros. Sí, en realidad los de Said, nosotros si nos lo piden, se los podemos hacer llegar por PDF. Saad había publicado en algunos de sus libros textos de Edward Said, pero no ninguno que sea específico, sino relativos a él o textos, libros en donde haya textos de él. Pero los clásicos de Said en español, en general, han sido publicados justamente en España o en México. Nosotros tenemos ese material, pero más como fuente de bibliografía, no para reproducirlo, no contamos con los libros físicos. Sí con los PDF, llegado el caso, si fuese necesario, a través tuyo, la audición, quien los quiera, podemos facilitarlo. Por supuesto, Saad tenía toda la obra de Said en español, todo lo que ha sido publicado en español, lo tenía y nos lo legó a nosotros, y nosotros a su vez también lo podemos compartir con la audiencia, con quien quiera leer a Edward Said. Pero sí es cierto, como vos decís, los libros son de Edward Said, son muy difíciles de conseguir. Cerró la Feria del Libro ahora, hace unos días, yo estuve viendo, había en un solo lugar, en una distribuidora, sí encontré unos libros de Said, Poder, Política y Cultura, y Freud y los no europeos, libros obviamente muy caros, muy caros, por eso ponemos a disposición de los oyentes, de las oyentes, los PDF, si es que necesitaran acceder a esa bibliografía, a través tuyo nos podemos comunicar. Bien, Bárbaro, porque, bueno, es un servicio esencial para los que están solidarios con la Cosa Platina, con no ser el principal pensador palestino. Tal cual. ¿Hubo alguna actividad, aparte de la embajada, bueno, seguramente participaste, desde la Facultad de Filosofía y Letras, ahora por la NAGLA, como había existido el año pasado? Sí, sí, hubo, el día lunes pasado, hubo, en el marco del Seminario de Derechos Humanos, nosotros somos una cátedra libre, y la cátedra libre más importante de la Facultad de Filosofía y Letras es la Cátedra de Derechos Humanos, es la cátedra señera, es la cátedra simbólicamente más importante, la que tiene más trayectoria, la primera, la más, este, la que más ha trabajado en tantos años, tiene un seminario troncal sobre derechos humanos, genocidios y crímenes de lesa humanidad, y ya, por suerte, hace cinco años o seis, venimos trabajando, nos vienen invitando a presentar la cuestión de Palestina, en el marco de esos seminarios, y bueno, en su momento lo hacíamos presencial, luego vino la pandemia, continuamos virtual, y el lunes pasado, que todavía no entiendo del todo bien por qué, los seminarios se están dando virtualmente, sin embargo, esta clase particularmente sobre Palestina, se hizo presencial, y bueno, con una concurrencia muy, muy, muy importante, de más de 60, 70 personas, teníamos que seguir agregando sillas y demás, esa fue la actividad del día lunes, insisto, en el marco de un seminario que se hizo por la cátedra de derechos humanos, eso fue el día lunes 13, luego, bueno, la actividad del 15, que seguramente ya la habrás referido, que fue también importante en Plaza Hussein, que fue una actividad pública, y la del 16 en la Embajada de Láser, en un panel de lujo, digamos, se conformó un panel de lujo, en donde estuvieron Miguel y Barlusía, representando nuestra cátedra, y también estuvo Ariel Feldman, que es un fotógrafo, filósofo, docente, de la comunidad judía, expulsado de las instituciones educativas en estos meses, por su posicionamiento crítico, en relación a la política del Estado de Israel, del 7 de octubre, esta parte, pero en realidad, desde el proceso de Narva, y también estuvo Gabriel Albarracín, un jurista de la Universidad Nacional del Litoral, y Ana Longoni. Lo cuento, si bien es algo que ha sucedido, porque también, quien quiera acceder a lo que sucedió ayer, particularmente, está subido en las redes de la Embajada de Palestina. La verdad imperdible ese panel, que fue ayer, más o menos en este horario. Bueno, lo voy a leer y discutir posteriormente. Nuestra idea es que este programa de radio, no sea solamente una emisión, de dos veces por semana, este año, de una hora, que creo que, que nos da más presencia, a pesar de que el tiempo total semanal es el mismo, pero lo que tardan a veces por semana, nos da más presencia, y nos hace ejercitar en algo que a muchos les cuesta, que es la síntesis. es el tema de la política y también la historia y la cultura, que a veces, cuando es de un talento sin igual, uno puede escucharlo de horario, pero si no, a veces algo interesante se puede volver aburrido. y la generación de jóvenes, esa palabra es una palabra condenatoria. Bueno, vos lo sabrás tanto como yo. Sí, porque están acostumbrados a otros formatos, a otros tipos de lenguaje, a otros tiempos, así que sí, el poder de síntesis hoy por hoy es, es uno de los elementos fundamentales en la comunicación. Sí, lo que pasa es que hay que adecuarse a cada ámbito. Cuando uno, un ámbito general o un ámbito especial, dedicado a jóvenes, uno habla en un lenguaje que no tiene nada que ver con el lenguaje habitual de los jóvenes, y lo descarta. Así que hay que tenerlo en cuenta siempre. Si uno quiere llegar a los jóvenes, que los jóvenes son el futuro. A veces puede pensar que los jóvenes no entienden, así como los viejos tampoco entienden muchas veces. Pero, a veces uno no se sabe comunicar, y el tema es encontrar el punto de encuentro. Te quería contar, bueno, ya lo conté hoy, le conté a nuestro otro visitante habitual de la segunda temporada, que es Cristian Antonio Bugatas, que supongo lo conocerás, de Shabal Al-Saitum, de que en la parte hicimos una actividad, antes de empezar esta tercera temporada, que fue el 27 de marzo, que se plantaron un búho olivo, y se contó con la presencia del jefe de gabinete, y varios secretarios de la Municipalidad de La Plata, cosa que nos parece interesante, porque todo tiene que pasar por la vida institucional, pero bueno que también esté. Y, bueno, hablaron varias personas, y bueno, yo colaboré en la organización del acto, y coordiné un poco las tareas, sin tratar de desubicarme, y pretender que yo era la figura principal, sino el nexo. Bueno, después vamos a hacer dos actividades, el 28 de mayo, y el 12 de junio. 28 de mayo, en la sala polivalente, del Pasacal de Rorrocha, que si conocés La Plata, es el centro cultural, fundamental, por el tamaño, por la tradición, y demás. La sala polivalente, es una sala relativamente grande, en el primer piso, y ahí la actividad principal, no porque seamos creyentes, sino porque queremos abarcar todas las expresiones a favor de la causa palestina, vamos a hacer un oficio con un celebrado de católicos, luteranos, humitas y chingidas. Después se complementará con otras actividades, pero eso lo queremos hacer porque, bueno, acá en La Plata no se hace habitualmente ni por este tema ni por otro, y, y bueno, si, tratándose de la gente que vamos a invitar, de gente de distinta ubicación religiosa, pero, todos a favor de la causa palestina, es bueno fomentar la unidad y que la gente vea que esa unidad existe, al menos en el tema este. Y después del 12 de junio vamos a hacer una actividad en la Facultad de Trabajo Social que vos estuviste el 24 de noviembre del año pasado. Esta segunda, la primera, fue iniciativa nuestra del programa, pero la segunda fue iniciativa de un, como es agrupación de grado, cosa que es interesante, porque si bien siempre existió vínculo con la gestión desde hace más de 15 o 20 años, primero mía y después de otros más, que participe en la organización, una actuación de grado, nos parece muy interesante, y que haya tenido la idea de hacerla, sobre todo. Y, bueno, ahí estamos intentando que Rial nos responda favorablemente a su presencia, si no, veremos otras alternativas. Bueno, tratamos de, en la medida de nuestras posibilidades, que no son tantas, que la llama sigue encendida sobre la causa palestina y la salud. lo que está sucediendo particularmente, digamos, desde que se reinició el ciclo lectivo, uno lo puede constatar, pero eso, en términos de un calendario académico, institucional, en realidad, desde que el año comenzó a rodar, como suele suceder, en los últimos dos meses, es que se están dando expresiones de solidaridad, por ahí un poco fragmentadas, sí, es cierto, pero también, particularmente, nosotros estamos siendo convocados o generando espacios como un continuo, ¿no? Prácticamente todos los días se están habiendo en distintos lugares, en distintos ámbitos, actividades por Palestina, y eso es muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta que todos esos compañeros, compañeras, docentes, graduados, militantes, sindicalistas, artistas, están desafiando un poder muy importante, un chantaje retórico que cada vez es más fuerte, porque cada vez se ve más acorralado, estaba leyendo, lo pongo en otra dimensión, pero para que luego lo podamos trasladar a la nuestra, el Estado de Israel acusó a la República de Sudáfrica de ser el brazo legal de Hamas, digamos, un absurdo, ¿no? un absurdo por donde él se lo mire, pero cualquiera que ose Sudáfrica con lo que significa Sudáfrica, en términos del paradigma de los derechos humanos, Sudáfrica, Mandela, la lucha contra el apartheid, digamos, creo que hay pocos temas en donde haya un consenso tan, no sé si universal, pero tan, pero tan, tan mayoritario respecto a lo que significa Sudáfrica, y bueno, el Estado de Israel lo acusa de ser el brazo legal de Hamas. De ahí para abajo, imagínate todo lo que corre, por eso insisto que cada una de las personas, artistas, sindicalistas, políticos, académicos, que en su pequeño espacio, o en su gran espacio, organizen actividades por Palestina, y esto está sucediendo con mucha asiduidad, por suerte, últimamente, aunque fragmentado, insisto, que eso sería algo para superar, es muy importante, es muy importante, y hoy por hoy, a mediados de mayo, la fecha conmemorativa de la NACOBA, que también sensibiliza, y por supuesto lo que se está viendo, la televisación en directo de un exterminio, hace que las conciencias humanas se conmuevan, digamos, los sentimientos se conmuevan, y esto está sucediendo, así que enhorabuena a las actividades de La Plata, enhorabuena todas las actividades que se comenté esta semana, y las que van a venir la próxima, y la próxima, hay un calendario muy intenso de solidaridad con el pueblo palestino, en nuestra Argentina, en nuestra América, y uno también lo percibe en el mundo, porque nos llegan las noticias, las manifestaciones, las expresiones de solidaridad que se multiplican y se multiplican, y bueno, creo que es un, se va transformando en un movimiento social de solidaridad con Palestina muy importante, muy importante, y en ese sentido, y con esto termino, Santiago, por lo menos esta idea, así como es devastador lo que, las imágenes que nos llegan, por otra parte, como contrapartida, es alentador, digo, las imágenes que nos llegan desde Gaza, también desde Cisjordania, son devastadoras, también es alentador el movimiento social en favor del pueblo palestino que se está expresando en nuestros, en gran parte del mundo, ¿no? En gran parte del mundo nos llegan de punta a punta de las geografías manifestaciones favorables al pueblo palestino. Te cuento también, pero te cuento para contarles también a los estudiantes que la idea que tenía el año pasado que lo conversamos en el área y fuera del área de constituir una cátedra libre de estudios palestinos en La Plata, en la UL, que sigue persistente por ahí, no a la velocidad que uno quisiera, pero queremos concretarla este año, más si empezamos en un patrimetro o un año libre. Lo que queremos es concretar. Por eso tenemos en principio como cinco facultades de la casa que requieren la plata para que sea una cátedra de la universidad porque no hay cátedra de las facultades sobre esos temas. Cuatro facultades la aprueben, cosa que no es imposible pero no es tan sencilla porque requiere una tarea previa en donde no quiero presentarme a mí mismo que te interesa la facultad palestina sino que quede claro que es un grupo de gente. Por eso por ahí alguna de estas charlas te invito si puedes venir y sería bueno a una de estas charlas con Dijano, Secretario de Cadena. Sí, es muy gustoso, me parece una tarea muy importante, Santiago. La facultad de trabajo estaría y estarían como posible también Bellas Artes, Humanidades, Ingeniería y Museo y Ciencia Natural. Esas serían las... Esas tienen que salir tres, de esas cuatro. Confío que se pueda hacer pero no la podemos hacer una tonta y una loca sino de forma razonada y que las reuniones sirvan si no para lograr el cito completo para meter el tema en en la Universidad de La Plata que es es una misión en la Universidad de La Plata en proporción para La Plata y más importante en la U que para para la Ciudad de Buenos Aires y la U por la cantidad de estudiantes, la cantidad de población y demás. Por lo tanto entrar en ese ámbito lo mismo que en el ámbito de los sindicatos que alguna aceptación tenemos pero buscaremos profundizar. bueno nos encantó conversar con vos y bueno te vamos a volver a invitar a la brevedad entre dos o tres semanas y bueno te mandamos un gran abrazo y espero que la asociente como siempre le sirva tu exposición y tu explicación. Bárbaro Santiago muchas gracias por la invitación vuelvo a recordar en relación a lo que vos decías la librería El Espejo la pueden buscar para los textos para los libros de Canaán los textos si los quisieran a través tuyo podemos facilitarlo y también vuelvo a recomendar la actividad del día de ayer el panel en la Embajada de Palestina debe estar subido ya mismo a las redes de la Embajada de Palestina el panel de ayer por los 76 años de la NACWA los pueden buscar con los cuatro oradores un panel de lujo así que te agradezco Santiago a disposición para cuando esté disponible volvemos a conversar cuando vos me convoques seguramente bueno te mando un gran abrazo seguimos en de Olivos y Piedras por AM740 Radio Rebelde gracias sobre el final del programa de hoy volveremos el lunes que viene y antes de terminar el programa pasaremos un pedazo del tema sobre la Cufilla o Cufille es decir el español sirio palestino o árabe es un tema de Sadia Mansur y bueno que se corta la 18 porque no queremos invadir el próximo programa porque así como no nos gusta que nos invadan no nos gusta invadir a otros este un gran abrazo y vaya un poquito de la Cufilla es un gran abrazo